Acá venimos con muchas irregularidades. Hay una ley que regula el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Esa ley establece que a los 10 días de haber sido entrado en vigencia el DNU, tendría que ser ya analizado por una comisión especial, y pasaron dos meses, y la comisión bicameral no se constituía. Bueno, el oficialismo trató de dilatar lo más que pudo los tiempos, o sea que ya estamos totalmente en una situación inconstitucional con el decreto en sí que toca áreas que por necesidad y urgencia no se pueden tocar, como el tema, por ejemplo, de querer introducir la boleta única, que es un tema electoral, que expresamente está vedado que por un decreto de necesidad y urgencia uno pueda tocar temas electorales, como tampoco puede tocar temas tributarios, como temas penales, como temas de partidos políticos, y sin embargo se ha metido con todas esas temáticas. Bueno, no cumplió allí, no cumplió con los plazos de que tenía que constituirse una comisión para analizar y dictaminar y de ahí mandarlo al Senado para que lo analice y luego diputados. Bueno, gracias a un trabajo que hicieron los compañeros del Senado y gracias a que primó también la razonabilidad de la vicepresidenta de la Nación de incluirlo en el orden del día, pese a las presiones políticas que recibió desde la libertad de avance y desde el presidente Millet puntualmente se pudo tratar y bueno, creo que se logró un resultado muy, muy positivo para el conjunto de los argentinos, para la gran mayoría de los argentinos, porque sabemos que hay sectores concentrados de la economía que se benefician con estas leyes y bueno, la verdad que ha sido una jornada histórica y muy esperada y bueno, ahora nosotros la pelota la tenemos en diputados y estamos trabajando, articulando, no está fácil la cuestión, no está fácil conseguir el quórum. ¿Cómo lo ven? Porque si bien en senadores lo incluyó la vicepresidenta, aunque significó un quiebre en el gobierno, ¿cómo lo ves en diputados? ¿Será tratado? Nosotros entendemos que el presidente de la Cámara, Martín Menem, va a tratar de dilatar los tiempos los más que pueda para que no sea tratado, porque son días que el DNU sigue vigente y siguen aumentando las prepagas y siguen los alquileres por las nubes y siguen las tarjetas de crédito cobrando lo que quieren, se siguen vendiendo tierras extranjeros, tierras en zonas de frontera, bueno, ellos necesitan ganar tiempo para hacer todas esas cosas que vinieron a hacer. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, estamos construyendo los acuerdos políticos para tener el número y que se pueda llamar a sesión y también lograr que en esa sesión logremos los votos necesarios que no son fáciles. Uno diría que como votaron en Senado, uno podría analizar a quién responde ese senador políticamente y ver si el diputado de esa provincia participa en el mismo país político, debería, pero no es matemático, sabemos que las presiones van a estar a la orden del día, sabemos que hay provincias muy endeudadas sobre las cuales el oficialismo permanentemente ejerce presión y sabemos que los medios de comunicación y hoy las redes sociales con los trolls también hacen su trabajo para presionar a inclinar voluntades, así que van a ser tiempos donde va a haber que tener mucho coraje para tomar decisiones y quédense tranquilos que los tres diputados de Unión por la Patria de Formosa vamos a dar todo lo que haya que dar para que este DNU vuelva a marcha atrás y para que los argentinos podamos restablecer muchos derechos que costó mucho tiempo poder lograrlos.